El presidente municipal de Tijuana, hablando de otros temas, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, rechazó que una amplia mayoría esté pidiendo esta modificación a la Constitución de Baja California para que el gobernador recién electo, Jaime Bonilla, pues se quede cinco años y no solamente dos para lo que fue electo. Gracias al presidente municipal de Tijuana que está en la línea telefónica. Juan Manuel, gracias. Buen día, presidente. Alejandro, muy buenos días. ¿Ante qué estamos? ¿Qué hizo el Congreso de Baja California? Un bodrio jurídico. Un bodrio jurídico. Simple y sencillamente algo que nunca debió haber sucedido por la trascendencia que esto tiene. A ver, Janko Polensky, la presidenta de Morena, dice que esta fue una solicitud de los electores. ¿Allí en Baja California? No, aquí en Baja California se votó para una gubernatura de dos años. Lo que pasa es que los diputados, yéndose totalmente fuera de bordo, toman una decisión en donde a nadie nos consultaron. La consulta que hubo en Baja California fue para una gubernatura de dos años. Eso sí es cierto. Y ganó ampliamente el candidato de Morena, el señor Bonilla, ampliamente la ganó. Eso fue lo que sí sucedió en términos de democracia. De ahí en fuera no ha sucedido otra cosa que no sea una acción desde el punto de vista inconstitucional o anticonstitucional. ¿Quién está detrás de esta intención de prolongar el periodo de Morena o de Jaime Bonilla en el gobierno? Bueno, pues yo creo que no me atrevería a señalar a alguien en específico. ¿Por qué? Porque no me consta, nunca estuve presente en alguna plática, nunca se nos consultó. Creo yo que más que nada la ignorancia de los diputados, total ignorancia en el quehacer constitucional, fue lo que los llevó a tomar una determinación de esta naturaleza. Oye, presidente, estamos platicando con el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, es muy generoso pensar que por ignorantes, ¿no? Bueno, a estas alturas no puedo pensar otra cosa, una total ignorancia, un desprecio a la constitucionalidad, un desprecio a la democracia, una avaricia politiquera. Eso es lo que nos llevó a cometer este atropello en contra de la voluntad de los bajetalifornianos. No hay otra, Alejandro. ¿Por qué lo explico así? Porque ellos mismos lo han dicho. No me atrevería a señalar a alguien en especial y decir, está ahí. No, no, espérame tantito. Los hechos son estos. Ahora, la mayoría de los municipios allá en Baja California, entiendo, se oponen. Bueno, lo que es el, vamos, los ayuntamientos, pero no la población. La población aquí en Tijuana y Mexicali, somos los que llevamos aproximadamente más, o el 70% de la vida aquí en Baja California. Tres ayuntamientos sin minimizar su importancia, pero tres ayuntamientos que no suman ni 30% de la población baja californiana, tomaron una decisión también en ese sentido, pero también hay que tomar en cuenta que nunca fuimos convocados. Entonces, toda reforma constitucional debe de ser convocada por parte del Congreso, debe de convocar a los titulares de los ayuntamientos para saber su opinión. En el caso específico, nunca se hizo. Nunca se les llamó, nunca se les consultó, y como dices, dices bien, Tijuana y Mexicali son, yo no sé si el 70% o el 80% de la población del Estado. Por no minimizar a ningún compatriota baja californiano, pero aquí en Tijuana traemos el 52% de la población baja californiana. Todo tratamiento en Mexicali, casi casi sí, Alejandro, tendrá razón, casi el 80% de la población baja californiana. ¿Y ahora qué hay? ¿Hay defensa? ¿Se va a hacer algo? Bueno, yo entiendo que así será. El día de ayer, Tijuana, el ayuntamiento de Tijuana votó en contra. Inclusive votaron regidores de Morena, que fueron en una alianza con Morena, en un acto de, entiendo yo, así lo expresaron ellos, o la regidora en especial, en un acto de congruencia, que bueno, es de felicitarse. Entonces, pues bueno, nosotros expresamos nuestra negativa a la reforma. De acuerdo, bueno, pues estaremos atentos, presidente, a ver en qué queda el tema. Muchas gracias. Visítanos pronto, Alejandro, estamos en el marco de los 130 años. Ah, claro, felicidades. En el nacimiento de Tijuana, venga. Felicidades, felicidades. De esos 130 años yo vivía ya algunos de estos. Ya ves, regresa entonces. Bueno, gracias, presidente. Hasta luego. El presidente municipal, Juan Manuel Gastelum, de Tijuana.